Te dan este triángulo Te dan este, B que es 2,8 Y el ángulo B que es 47 grados, 35 minutos, 20 segundos Y te piden que saques todo lo demás El ángulo C es bastante fácil Solo tienes que restar B, 90 menos B Sería 90 menos 47, 35, 20 ¿Vale? Sí, bueno Ahora, para sacar ¿Qué es ver si sacar cateto o la hipotenusa? ¿Qué hubiese de sacar? ¿El cateto o la hipotenusa? Venga, A Claro Pues tiene el cateto opuesto El seno de 47 grados, 35 minutos, 20 segundos Sería cateto opuesto, 2,8 Partido de la hipotenusa que es A Entonces despejando quedaría que A es 2,8 partido Seno de 47 grados, 35 minutos, 20 segundos 3,79 ¿Vale? ¿Ok? Y el otro, pues acá por Pitágoras 3,79 al cuadrado es igual a 2,8 al cuadrado Más C al cuadrado Y a mí me da 2,5577 ¿Vale? Otro ¿O lo otro? Venga ¿Y en el otro te dan? 3,5 y 4,5 ¿Vale? Y tienes que calcular los ángulos Y la hipotenusa La hipotenusa por Pitágoras es una chorrada ¿Vale? Ahora, ¿cómo saco los ángulos? Para sacar este ángulo, por ejemplo Que le han puesto B Yo sé Que el seno de B Está Es Cateto opuesto 4,5 Partido de la hipotenusa que es 5,7 ¿Vale? Lo calculo ¿Y qué hago para sacar el ángulo? Pues hago la operación inversa del seno Que es shift seno Shift seno De ans De lo último Y me da 52,125 grados Y el otro sería 90 menos eso Sería 27,875 Approx ¿Vale? Para hacer esto Está muy tranquilo ¿Y el otro? ¿Cómo es? Cuando me diga borro Subtitulado por Jnkoil me va a dar igual que acá vamos a hacer el potenusa es 12,17 aprox, pues acá este ángulo por ejemplo, el seno de beta sería 9,5 partido 12,17 que resulta que es 0,72 y beta es el arcoseno 51,34 ¿vale? ¿ok? mira a ver que te has equivocado ¿vale?